Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Aragón como campo de experimentación está guay porque tenemos ese terreno. Y es en una localidad pequeñita de Huesca, bueno, en qué medida un colectivo de mujeres empezó a querer poner en valor el río y sus prácticas. Y bueno, jamás publicitaron ese proyecto. Era un proyecto que sucedía en el entorno, en el contexto, tenía mucho más de proceso que de producto, pero sí que en un momento dado, pues con la autonomía, porque no tienen acceso a ayudas, de repente recurrieron a un colectivo que está residente en Harinera para contratarlo, para ayudarles con sus prácticas. Y bueno, tiraban de fondos que, bueno, y bueno, tiraban de fondos que conseguían, de que les sacaban a la del ayuntamiento y no sé qué. Entonces, ese tipo de prácticas que me parece que tienen que ver con esa idea de acupuntura salen de las lógicas de esa producción y creo que se pueden potenciar. Ahora tenemos, por ejemplo, las residencias que tenemos en Harinera permiten también que haya colectivos no formales, ¿no? Y el otro día, unas chicas que se llaman Dudoso Colectivo, pues dieron una charla con gente de un máster de la universidad allá en Harinera y por casualidad tuve un rato para escucharlas. Y hablaban de que su proyecto no tenía que ver, que ellas no se querían, o sea, que no se ganaban la vida con eso y era su decisión firme en mantener sus prácticas artísticas alejadas de su manera de vivir, ¿no? Y hablaban de que habían conseguido, pues, meterse en dos proyectos, uno promovido por el Instituto Aragones de Cultura Contemporánea, que está en el Museo Pablo Serrano, que precisamente recurría a esto que planteaba de las ayudas a los colectivos no formales. Es decir, tú desarrollas el proyecto, era un proyecto de reflexión y de prácticas en torno a mujeres y artes y los gastos que hay que hacer los ejecuta la institución, pues, como si voy a contratar yo mañana a un técnico que maneje este equipo, ¿no? Entonces, creo que sí que hay estrategias, lógicamente, en un contexto en el que la mercantilización predomina y a tanto no. O sea, creo que esa mirada requiere medidas un poco más bestias que no vienen al caso. Es que yo no sé hasta qué punto, o sea, que en realidad en toda relación con la cultura también hay una dimensión de producto que no es necesariamente desechable. Quiero decir que si hay una residencia artística en un colegio para realizar una ópera con los alumnos, hay un producto final. Lo que pasa es que, digamos, hay un proceso y hay un producto. O igual, para hacer una película que va a los Goya, hay un producto y hay un proceso. Es decir, como que no sé si el problema es tanto producto o proceso, sino quién es el protagonista o cuál es la exclusividad de protagonizar esos procesos y esos productos. ¿Cuál es el lugar social del producto? ¿Cuáles son los circuitos económicos, o la posvalía de ese producto? Es decir, creo que eso es lo que ordena, en lugar de, digamos, idealizar procesos, demonizar productos, que creo que tampoco se trata desde los derechos culturales decir que hay una cultura mala o una cultura buena. Y en ese sentido yo sí me separo un poco de esa, digamos, como separación tan estricta entre industrias y cultura. Porque creo que, quiero decir, hay películas que han sido fundamentales para desencadenar procesos sociales y que vienen de Hollywood. Es decir, que no necesariamente todo lo que viene de la industria es negativo. Lo único que no tiene que ser el único paradigma de política pública y que a lo mejor es cierto que desde la política cultural, pues no sé si los departamentos culturales son los mejores para promocionar eso. Son los que hay, ¿no? De hecho, yo he hablado con gente del cine que te dije, bueno, pues yo la verdad es que preferiría estar con industria porque tienen la cabeza más amoblada para esto. No lo sé. En Barcelona, por ejemplo, yo creo que fue una cosa puramente de conveniencia entre partidos, pero separaron en el Ayuntamiento de Barcelona la parte de derechos culturales y educación de la parte de economía. Y yo creo que eso puede ser una vía. Es decir, como que yo creo que sí que tenemos que tener cuidado, que pasó, por ejemplo, mucho con hace, yo qué sé, 15 años, cuando se hablaba de la cultura como herramienta de intervención social, que yo es un tic que tengo mucho en la herramienta, pero estoy totalmente de acuerdo con lo que dices, que de repente es la cultura buena, solo era la que generaba efectos sociales. Tampoco se trata eso, tampoco se trata de estrechar el campo cultural, ¿no? Y yo creo que los derechos culturales nos permiten ampliar todo eso y entender que en realidad tiene que ver con quién tiene acceso a la cultura, con conceptos amplios de la cultura, con proliferación de las prácticas culturales, ¿no? Porque decía que cada persona decida cuál es su manera de relacionarse con la cultura, sin digamos como de idealizar qué es lo que es bueno y qué es lo que es malo. Sí, también. Sí, me permite, es que voy a hacer un ejercicio de autocontención, porque es muy sugerente lo que me ha planteado. Lo que acababa de plantear el compañero, el problema no es el producto, el problema es la mercancía, la mercantilización. Y ni siquiera la mercantilización es un problema, o sea, la sociedad desde el mercado, la tendencia de todo lo que genera un tipo de valor a través de la industria extractivista, se convierte en forma apropiada para sacar beneficios. Riesgos para la vida cultural de un país, banalización, expropiación. Aculturalización, aculturalización, colonización cultural, uniformización de las expresiones culturales, desaparición de la coralidad, de la coralidad depresiva. Bueno, ahí es donde hace falta no menos Estado, sin más Estado, garantizando la pluralidad de gente, expresiones y manifestaciones, y el derecho a la posibilidad de que a través de la activación simbólica construye nuestras identidades individuales y colectivas. Si además, ante la tendencia a convertirnos en países, un país de países, de camareros y de hosteleros, podemos plantear, en tanto de ser actividades económicas, en sectores tan ricamente productivas como en el ámbito de la conocimiento de información y cultura, simplemente también unha nota que luego tenemos ocasión de falar, que non podemos olvidar que, como moi ben introducía Jazmín ao principio, ás veces o significante deslízanos e besóganos malas pasadas, non? É dicir, por moito que se concrete nun soporte material, unha obra de creación literaria, artística, científica, plástica, cinematográfica, audiovisual, ten un régimen legal e económico absolutamente distinto de calquera outra mercancía de producto. Ainda que esas mercancías de producto, eses circuitos mercantís, fagoticen un pouco ese outro percorrido escenario, tamén temos que facer un profundo cambio de paradigma respecto do concepto que temos da lei de propiedade intelectual, dos dereitos de propiedade intelectual, que tamén son dereitos culturais. Entón, o percorrido a natureza e o régime de explotación económico que ten un objeto producido no ámbito da cultura é completamente diferente en canto a súa natureza xurídica que calquera outro producto. Que, a fin e o contas, sea a diferencia entre a cousa e a obra. E aí, a filosofía, non? Pero que o dereito ten reflexado, protegido e desenvolvido esa fundamental diferencia entre cousa e obra. É algo que tamén debemos traballar. Se me permitís, simplemente, a mí me gusta jugar un rol en estas cousas, Germín lo sabe, de cuñado de la cultura. Creo que é necessaria a figura do cuñado que opina cousas para que, ao menos, le den argumentos de por que non deberían ser como dice o cuñado. Eu, neste caso, me sucedía, era un conflito que tenía na situación post-pandemia de ver colectivos como a Asociación de Circo de Colectivos Circenses de la Ciudad, que son un tejido moi pequeno, moi pequeno, secundando manifiestos liderados por grandes empresas del sector, e que, para mí, desde mi punto de vista, incurrían en contradicción, que podían ser medidas beneficiosas para esas grandes industrias e que, para ellos e ellas, desde a súa posición, eran reguleras. O sea, ao final, a mí, a sensación que me queda é eso, de decir, en 2017 me hice un ejercicio de mirarme el anuario de estadísticas culturales con atención, e me encontré, pues, eso, o do Producto Interior Bruto, 120.000 empresas, pero resulta que hai 25 empresas con máis de 500 trabajadores e 80.000 empresas con 0 trabajadores. Es decir, e comecei a mirar empresas y cuánto facturaban e creo que llegué a localizar, sin mucha idea, un tercio do Producto Interior Bruto en Cinesa, Penguin Random House, A3 Media, Media Player, e era como, e isto que tiene que ver con esta muchacha que hoxe ha venido a contarme que se ha puesto autónoma porque a ver si le sale no sé. Entón, entón, me parece que hai, en lo cotidiano, máis allá de lo conceptual general, me parece que tenemos un problema serio porque, al final, quien va a poder ejercer de lobby a la hora de determinar como son unas ayudas europeas o hacia dónde van las líneas del Ministerio, non va a ser la compañía de teatro que tiene su sede en Torralba de Ribota. O sea, entón, creo que hai é onde me parece que, de alguna manera, lo que planteabas del Ayuntamiento de Barcelona, en ese sentido, creo que hai que deslindar esas lógicas e que, en todo momento, para mi, lo que está claro é que o mandato constitucional prioriza a lo único. O sea, quiero decir, yo, é claro, que tiene lógica e que tenemos un contexto en el que a gente trabaja en cultura e hai un perfil e que, quizá, en el futuro podamos hablar de un sector cultural en Aragón, por qué no, pero que para mi tiene que ser una colateralidad de lo que é la responsabilidade principal de las instituciones públicas, que é que yo encuentre medios, bueno, yo no, que soy un señor de cuarenta y pico años hetero, pero que todo el mundo encuentre esas opciones de disfrutar de la cultura plenamente de las que yo dispongo. Quería juntar dos pensamientos de Diego y de Jadmín. Como Jadmín hablaste de que el sector se junta en Madrid, íbamos todos juntos al teatro, de repente somos los talent, y lo que dijo Diego de quien organiza en no sé qué pueblo de Aragón la cultura, es la Asociación de Amadeus de Casa y tal, y me preguntaba cómo desde el ministerio y a través, bueno, y de las instituciones públicas se puede fomentar, bueno, se puede, digamos, como combatir o influenciar para frenar este éxodo que hay juvenil de éxodo de los pueblos a las grandes ciudades. Yo soy de un pueblo de aquí pequeño, donde soy el único artista de mi pueblo y soy el artista joven de mi pueblo, ¿no? Y entonces, claro, o sea, los artistas se van a Madrid, se van a Barcelona, a las grandes capitales, hay una gran acumulación de comunidad artística, se necesitan juntar porque están desprendidos de su territorio, su comunidad, se convierte en su comunidad profesional y cómo hacer estas políticas de retorno o cómo podemos imaginarnos también a través de líneas de acción que no pasen por la discriminación positiva en el sentido de una línea para el rural, para actividades culturales del rural que al final son gestos muy esporádicos en muchos casos donde un artista se inventa un proyecto para esa línea pero que no tiene como una... o sea, que su duración no dura más que la duración de esa línea de acción, como aquí en Galicia pasó con territorio y cultura y no sé qué unas... Y por último también como que las... en las... ¿cuáles son los protocolos también de los jurados, de las comisiones de jurados para que no acaben sucumbiendo a la centralización en la distribución de recursos? ¿No? Como yo estuve en varias líneas de... en varios jurados en el ministerio y al final los resultados recibes tal cantidad de proyectos de las grandes capitales que al final acabas sucumbiendo a esos porcentajes, ¿no? Matías, perdona, pero te has que escollar una de las preguntas. Bueno, bueno, que escojan ellos. Hay que ir a tener que marchar para buscar y tenemos que ajustar los tiempos. Entonces, no he hecho tocar las preguntas, no he hecho más suave. Bueno, que escojan ellos. Le quedan unos cinco minutos a ver si ya tengo de gozar. No se me ha repartido las preguntas. Lo de los jurados, yo la verdad es que creo que hay para determinadas problemáticas que lo mismo hay que hacer líneas específicas porque creo que las inercias son demasiado fuertes como para poner dentro de un marco cambiar las lógicas, ¿no? Entonces, yo sí creo que para una cuestión, digamos, como de redistribución de la agencia cultural hay que hacer políticas específicas, ¿no? Independientemente de que dentro de los jurados hay que componerlos de la manera más diversa, y más diversificada posible. La idea de, o sea, a mí me parece fundamental que las ayudas tengan jurados independientes y que no sean directamente los órganos ni políticos ni administrativos que las definan. Pero también es cierto que la propia elección de quien compone el jurado ya en sí mismo conlleva, digamos, troquelar un poco cómo va a ser eso. Entonces, yo creo que es fundamental intentar que haya siempre diversidad y contrapesos, es decir, que haya que negociar en el seno, ¿no?, también de esa composición y que sea representativo de todo el territorio. Ahora, si la mayoría de proyectos que se presentan son de unos territorios específicos, lo que va a haber que hacer es intervenir específicamente para que eso no suceda, O sea, como que veo difícil, o sea, que creo que la realidad no te la puedes inventar, lo que puedes hacer es inventar mecanismos para transformar la realidad. Sobre lo que planteabas del éxodo y de esas cosas, yo soy técnico municipal del núcleo donde estamos todos los, el 50% de los aragoneses. Entonces, mi perspectiva no es tan amplia, pero sí que hay compañeras en procura que son técnicas y técnicos comarcales y que vienen reivindicando desde hace mucho, yo creo que lo hemos dicho a todas las administraciones autonómicas que ha habido en los últimos tiempos, tienes un material humano de 50 y pico técnicos que conocen sus comarcas, que desarrollan sus proyectos, a los que consultar, dotar de presupuesto y de medios y que van a trabajar en el territorio en los mismos términos en los que yo trabajo en la ciudad. Entonces, me parece que por ahí puede haber recursos. Y sí que me permito una licencia con la parte que se ha quedado jazmín de la pregunta, que es la introducción de criterios objetivables en las bases. O sea, es lo que digo, hay una parte subjetiva que si hoy soy yo el quien está en la mesa y mañana el jazmín cambiaremos de criterio, pero luego puedes introducir factores objetivables que puntuar y que tú tienes que describir y que demostrar y que pueden reequilibrar esa centralización. Lo decía antes, habrá que hablar con el servicio jurídico, pero a mí me parece que sería perfectamente incorporable esa discriminación positiva, o sea, esa multiplicación inversa de puntos en función de la cantidad de población de la localidad en la que se va a desarrollar el proyecto o en el caso de Aragón, la distancia a un núcleo urbano de cierta dimensión. Ben, si vos parece, no hay tempo para más preguntas porque el presidente de la Fundación de la Universidad de Castro tiene que marchar recientemente.